de la ciudad 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 de Diputado, estábamos viendo, hay mucha reacción a nivel interno en Nicaragua y también a nivel internacional por la forma como sale el presidente Daniel Ortega a responderle al mundo y responderle también a esta cadena norteamericana sobre la situación en su país. ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, desde mi punto de vista a mí me parece que este es un mensaje importante para que todas las fuerzas opositoras busquemos la forma de unirnos para que de una forma cívica y constitucional hagamos los cambios democráticos que esté exigiendo el pueblo de Nicaragua. A través de nuestra constitución, nosotros y a través de la Asamblea Nacional donde estamos los diputados opositores también, podemos hacer un referéndum, por ejemplo, podríamos pasar a un previsito donde el pueblo de Nicaragua tenga la oportunidad de multitudinariamente establecer en una vía constitucional cuáles son los cambios que quiere realizarse. Y de esa forma, esa sería la respuesta que se le estaría dando al presidente Ortega en este momento. Fíjese, importante también preguntarle sobre la persecución judicial que en estos momentos parece que está desatada en Nicaragua. Hace horas se llevaron al alcalde Apolonio Fargas, el alcalde del municipio Mulucucú. Vamos a ver parte de estas imágenes para un poco conversar con usted sobre esta situación. Abusivo, va a salir. ¿Qué es lo que hace la policía? ¿La policía o la guardia? ¿Quién es que está hablando? ¿Cómo se ve? ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste? ¿Qué decís? ¿Vos lo viste? ¿Ah? ¿Eso es lo que hace la policía también? ¿La policía o la guardia? ¿La jueza mira por el juez? ¿Nada mira por el juez? Mierda, injustos desgraciados. Pero todo en la vida se acaba y se termina y pagan. Ya va a llegar su 19. Ya va a llegar su 19. La mierda y no son nada. Bueno, diputado, estábamos viendo, ¿no? El diputado Jimmy Blandón está con nosotros. Estábamos viendo imágenes del momento en que se llevan detenidos, junto con otro grupo de personas también de la oposición, al alcalde de Mulucucú, Apolonio Fargas. ¿Qué información tienen ustedes de estas detenciones? Hasta el momento no hay ninguna comunicación oficial que nosotros podamos determinar verdaderamente cuál es el proceso que se le va a seguir. Lo que sí puedo decirte es que hace una constante durante este gobierno la violación al Estado de Derecho y las garantías individuales a las cuales tiene derecho cada ciudadano en Nicaragua que son propuestas o que están establecidas en la Constitución de la República. Lo primero es estar claro de que la represión va a continuar, que se va a ir incrementando, que se ha venido incrementando y que va a pasar de una fase donde hubo una confrontación un poco más agresiva a una persecución judicial y que muchos ciudadanos van a ser acusados por delitos que no han cometido con probabilidad. Entonces, es un momento bien difícil para los opositores de Nicaragua, para toda la ciudadanía, porque vamos a tener que enfrentar no sabemos por cuánto tiempo, pero te reitero, porque es importante que este mensaje llegue a toda la comunidad internacional y también, sobre todo a nivel interno, que la unidad, para que en una vía cívica logremos hacer cambios democráticos en Nicaragua, son importantes. Y es que debo insistirte en el tema de la unidad, porque aunque habemos gran cantidad de opositores en Nicaragua, todavía estamos en un proceso donde no hemos logrado conformarnos en un solo bloque de oposición con objetivos específicos y que no he escuchado yo honestamente a algunos sectores que estén encaminados en este tema. Pero a mí sí me gusta reafirmarlo porque soy de la idea y estoy plenamente convencido que es a través de que todos trabajemos en un mismo sentido, en vías democráticas, para hacer los cambios que se necesitan. Bueno, estamos conversando con Jimmy Blandón, el exdiputado opositor. Importante también preguntarle sobre los muertos de las últimas horas. La embajada de Brasil en Nicaragua ha confirmado la muerte de Raineya Lima. Ella es una estudiante de medicina de 31 años que recibió, esta estudiante de medicina, recibió un disparo la noche de este lunes 23 de julio en medio de un ataque de paramilitares que mantenían tomada la sede de la universidad. Esta es la joven, los paramilitares dispararon contra el vehículo donde ella viajaba. Se dice que la estudiante iba a su casa luego de prestar servicio como médico residente del hospital de la policía. Y bueno, también hemos visto imágenes de los últimos tres muertos, las tres personas que fallecieron también en un ataque en Ginoteca. Háblenos de esta situación grave, entonces sigue aumentando el número de muertos, diputado. Nos sentimos consternados con la familia de los jóvenes que han fallecido, en particular esta mañana que hemos aparecido con la noticia de las jóvenes brasileñas. Brasil ha sido un país que ha sido solidario con Nicaragua, al igual que ustedes, y una gran cantidad de países de América Latina y de todo el mundo. Y está claro que esta violencia y las muertes van a continuar, han venido incrementando a través de los días y no hay un control. Nosotros como opositores verdaderamente estamos indefensos ante esta situación porque nosotros la única arma de defensa que tenemos es la constitución de la República, el valor de los jóvenes y la disposición de un pueblo de hacer cambios en la nación. Esperamos que de alguna manera la comunidad internacional pueda ejercer algún tipo de presión para que pueda pararse de una u otra forma este tipo de escalada de violencia que se está generando en contra de los pobladores y de la juventud sobre todo. Bueno, diputado, de verdad, muchas gracias a usted por darnos todos estos aportes y, como les decimos, no solo a la sociedad política sino también a la sociedad civil en Nicaragua. Nosotros estamos bien pendientes de la situación que vive su país y esperamos que en las próximas horas se resuelva de forma pacífica como usted lo dice, una forma pacífica y democrática. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el mundo que nos ha brindado su apoyo, su solidaridad y muchas gracias a los sentimientos de hermandad que hemos tenido entre los nicaragüenses y valor, fuerza, lo que necesitamos ahora y a ustedes también y gracias por estar pendientes. Muchas gracias. El diputado Jimmy Blandón, diputado opositor, conversaba con nosotros desde Managua, Nicaragua sobre los últimos acontecimientos que se han registrado en su país. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.